vamos a dejarlo ese es Samsung ese sirve ese cabrón va a prender este es de lo que le vi a espía este es de este es de el que tu metiste mira que hay ollas esta es tan buena esa es la marina esas se van todas si espérate estas se van todas estas se van todas estas son de las cosas que uno encuentra aquí en Nueva York vamos a probar el cabrón si esta olla se puede entrar si va a estar aquí mira esta es tan buena esta es tan buena una chica una bocina un print que nada hay hay mas plata hay mas plata hay mas plata hay mas plata hay mas